Música Hace da tiempo que estoy yo con tus besos Mi pensamiento no se aleja de mí Me estoy muriendo por abrazar tu cuerpo Y no se como te lo voy a decir Soy de testigo a través de este mensaje De mi taleta, un pedazo de mi corazón Por favor, considera que te ofrendas Cuando encuentres mi morreo en tu sucusión Considera a mi fe, dejándome Dándome si te interesa Considera a mi fe, dejándome Pensaba con la cabeza Considera a mi fe, dejándome Sueña de mi vida entera Considera a mi fe, dejándome Estoy pacientemente, esperaré Considera a mi fe, dejándome Si la desestimas, voy bien Sé que hay mucho para lo que debes Es que ofrezco todo lo que hay en mí Te doy mi vida, mis sueños y mis manos De luchar para hacerte feliz Soy de testigo a través de este mensaje En mi taleta, un pedazo de mi corazón Por favor, considera que te ofrendas Cuando encuentres mi morreo en tu sucusión Considera a mi fe, dejándome A la vez, dejándome Dándome si te interesa Considera a mi fe, dejándome Si esa no fue la cabeza Considera a mi fe, dejándome Sueña de mi vida entera Considera a mi fe, dejándome Soy impacientemente, esperaré Considera a tu fe, dejándome Si la desestima moriré Si la desestima moriré Estoy paciente, me esperaré Si la desestima moriré Si la desestima moriré Gracias